Que no falte un sueño que me ape a este mar de olvido que es vivir. Y si se me olvida en un instante, entonces te pido estar ahí. Fuerzas de la naturaleza. Las circunstancias de la vida son algo increíble, solía decir. Un día te levantas con el pie izquierdo, te resbalas en la ducha, y todo acaba tan rápido como comenzó. Es todo un devenir. Y pronunciaba estas últimas frases con un tono suave, casi en susurro, usando el énfasis dramático que también le enseñó su padre. El caso es que cuanto más lo decía, más lo pensaba. Y luego, como la noria, cuyo circuito se repite una y otra vez hasta la infinitud, volvía a empezar y activaba la dinámica de su inevitable fatalismo. Obviamente, ella era bastante similar. Por ejemplo, en un día increíblemente soleado, solía decir, va a llover. Esta frase le salía de lo más natural. Como si conjugar las mayores contradicciones fuera de lo más natural. El mismo fatalismo, diferente aspecto, podríamos decir. También podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que era una pareja muy adecuada. Y también el ritmo de su existencia se correspondió con este rasgo de sus caracteres. Una extraña carambola devolvió los dados que parecían haber sido jugados. Y de un momento a otro, mientras planeaban una boda, terminaron asistiendo a un funeral multitudinario. Su vida cambió el mismo día en que muchos dejaron de existir. Una tragedia derrumbó la ciudad durante la madrugada. Acabó con muros ancestrales y amores efímeros al mismo tiempo. Pero, ¿qué amor no es efímero? Preguntan ustedes. La veracidad de esas palabras solo confirman cuán vanas son nuestras ilusiones, en las que creemos tan firmemente. El terremoto arrasó la casa de Diana y, de paso, la lanzó a un mundo totalmente distinto del que había imaginado tan solo unas horas antes. Y aunque no podía evitar un sentimiento de solidaridad hacia aquellos que estaban muertos, lo que más apremiaba su corazón era la angustia, porque sentía que desde ese mismo momento había partido a un lugar lejos de él que jamás podría alcanzar. Ella estaba viviendo su tragedia sola y quería continuar así mientras recomenzaba su existencia. Pero esta situación, que él comprendía, lo superaba cuando recordaba el cuerpo de Diana, pesado y suave, y ahora perdido en un lugar dentro de la montaña. Ella había sido clara cuando se encontraron, entre las ruinas de lo que fue su casa. No puedo verte ahora, había dicho. Se había alejado entre las tejas caídas, susurrando para sí quizás una oración, mientras recuperaba pedazos de su vida repartidos entre virutas extrañas, papeles rotos y agonía. Lo había perdido todo, pero él estaba ahí, y sin embargo, también lo perdía él. Pasaron los días entre sirenas y ambulancias, reportes amarillistas de prensas y televisión, llantos de desconocidos que pasaban por la ventana que daba la calle comentando la tragedia y el dolor. Fragmentos de conversaciones venían a él desde afuera, pues al interior el ritmo natural de las cosas proseguía, aunque con un sabor distinto. Suponemos que era el sabor de la futil existencia que cualquier día se nos va. La madre y el padre de él no hacían nada frente a su silencio, teniendo en cuenta toda la situación. Suponían que muchos de los invitados a la boda no podrían asistir porque cabía la nefasta posibilidad de que estuvieran muertos. Ese era el caso de Alicita, la madre de Diana. Les había llegado la participación, pero no habían asistido al entierro. Ambos ocupados en asuntos que tenían que ver con el terremoto. La madre como asesora de las organizaciones de rescate y el padre como parte de la Comisión de la Reconstrucción de la Ciudad. Él tampoco había asistido, por expresa voluntad de ella, que le había dicho, no nos veamos por un tiempo. Su voz no temblaba, pero era suave y muy baja cuando le dijo eso. Él nuevamente comprendió lo que ocurría. Quería compartir su dolor con los más allegados, pero precisamente él era muy allegado. Apenas unos días antes habían firmado juntos las invitaciones al matrimonio. Apenas unos días antes ella había elegido los anillos. Apenas unos días antes sus vidas estaban unidas por un vínculo que ni siquiera necesitaba el rito de la aceptación. Pero la vida, como el diablo de Goethe, le enseña a Mario la imposibilidad de creer saber. Un día, enfrentado a la realidad de perderla en unas pocas semanas, había decidido romper el acuerdo hecho entre ellos y se había acercado a su casa, lo que quedaba de ella, para verla. No había encontrado más que ruinas e incapaz de soportar todos esos vestigios, había corrido hacia la casa de sus tíos, donde ella y su familia se hospedaban. Tampoco encontró nada. Preguntó a los vecinos, preguntó a todos. Nadie sabía nada. Al regresar, le contaron que lo habían buscado todas esas horas, que Diana había ido a despedirse, pues se iba a la ciudad, a la capital, a comenzar una nueva vida. Ellos dijeron que lo habían esperado en el sofá, donde siempre se sentaban de novios. Y finalmente se había ido. Las casualidades nuevamente le jugaron una mala pasada. Ya nada se podía hacer. Su padre solo acertó a tocarle el brazo con una caricia sutil. Su madre le trajo mate. Todos lo observaban. Poco a poco, las lágrimas fueron cayendo de sus ojos y llenando el mate. Nadie decía nada. Él, en su dolor, ni siquiera levantaba la cara. Sentía perder el control, Pero no podía hacer más para apagar el dolor, que le iba creciendo por todo. Por Diana, por su lejanía, por las ruinas, por las tejas en el piso y las fotografías perdidas. Ya no habría ponqué, ni boda, ni fotos, ni nada. Pensando, llorando, se quedó toda la noche. Repasando, olvidando ya todo de ella. Su sonrisa, su voz, su cuerpo. Su cuerpo, su cuerpo. Así vio el amanecer. Poco a poco, o nada, quedaba del ayer con esa nueva mañana. Se paró del sofá donde había pasado la noche. Su cuerpo quedó pegado a él, como figura vacía. La observó largo tiempo. Al día siguiente, presentó sus exámenes de licenciado en ingenierías. Y los pasó sin problema. Se presentó a una convocatoria para estudiar un posgrado en el exterior. Se fue dos meses de preparatoria. Y ahora estaba montado en el avión. En la capital, tendría que hacer transbordo. Y mientras esperaba, cogió el periódico para leer las noticias por última vez en su país. Encontró en las páginas interiores las imágenes de un congreso que, entre los asistentes, estaba ella. Señalada como una importante colaboradora del evento. Estaba más delgada, pero sonreía. A su lado había un hombre, médico también, que sonreía con ella. Cerró el periódico. El reportaje decía todo de ella, donde trabajaba, e incluso un número de contacto. Pensó en llamarla. Pensó en buscarla. Aún tenía unas horas antes de hacer el transbordo. Pensó, pensó de nuevo. Intentó marcar, pensó. Observó la foto de nuevo. Vio su sonrisa, que ya no era de él. Ella se veía feliz y no estaba a su lado. Y finalmente comprendió todo el asunto. Las fuerzas de la naturaleza se habían cruzado entre ellos como interpuestas figuras. Ella sería feliz sin él, y él sin ella. Solo quedaba decir adiós. Unas horas después, frente a la ventanilla, mientras recorrían la pista, se encontró recortando la foto. Esa era la única despedida que tendrían. Durante los años de exilio, esa foto de periódico lo acompañó hasta que conoció a Lucía. Después vieron otras, muchas más. Con cada una perdí algo de Diana, lejana y distante. Conforme sus olores, cabellos y pasos recorrían su vida. Ella se disipaba y lo único que la guardaba, suspendida en el tiempo, era la foto de periódico. Cada vez más raida y desgastada. De casa no llegaron nunca noticias de ella. Sus padres, como siempre, estaban ocupados. La vida proseguía, triunfaba. Sin embargo, no podía dejar de imaginar, algunos días y noches, cuando la soledad lo apremiaba, cómo hubiese sido la vida junto a ella. E imaginaba en forma detallada el día de su boda. La mañana esplendorosa, el rito, la familia, los afectos, las risas, el miedo. Y todo terminaba ahí, en esa reposada fantasía. Pero al volver al país, en una de sus visitas a la casa paterna, cuando ya ni siquiera preguntaba por ella, Diana vino a su encuentro. Dormía perdido en un sueño sin reposo del que salió apenas escuchó su voz. Era ella, la misma pero distinta. Sonreía y lo observaba con alegría contenida. Le tendió la mano y luego se abrazaron. Se quedaron hablando horas, casi toda la mañana. Se despidieron con el fondo de una mañana radiante, quizás como hubiese sido el día de su boda. Y la luna te sale a buscar Que no se te olvide darme un beso Antes de que vuelva a despertar La luna te sale a buscar